En medio de calles oscuras, departamentos abandonados, robos, secuestros y un ambiente hostil viven habitantes del fraccionamiento Paraíso Cancún, ubicado rumbo al Polígono Sur, donde 350 familias se sienten desprotegidas ante el robo de los brazos mecánicos de una reja de acceso, la destrucción de mallas que se encuentran del lado de la selva y el derrumbe de una barda que evitaba el paso de gente indeseable. A una semana en la que un grupo reducido de vecinos formó una barrera humana para impedir el derrumbe de la barda por orden de un juez federal promovido por un habitante de la privada Isla Pescadores de nombre Lilia María Ceballos Camal, quien demostró su prepotencia e influyentismo para conseguir el derrumbe de lo único que los hacía sentir seguros. Cancún Channel realizó una visita para documentar los testimonios de habitantes de la zona sobre lo que una persona y un juez lograron consumar durante el aislamiento social. Bueno, pues las autoridades nos dijeron que no podían a ellos hacer nada, que era una orden ya a nivel superior del juez y creemos, no nada más yo, todos los vecinos, que fue un abuso de la persona que está haciendo todo esto, porque lo hizo en el tiempo en donde la pandemia estaba lo más fuerte posible. No había juzgados abiertos y en ese momento, o sea, no sé si fue por influencias que ella tenga, pero pues el juez dictaminó la sentencia de quitar la barda y quitarnos la puerta. La verdad es que ahorita sí nos sentimos inseguros. Yo salía a salir en las noches, ahorita pues no estoy saliendo, parte por el trabajo y en parte porque pues como quiera las ramas que pusieron ahí, cualquiera las puede saltar, ¿no? Entonces, anteriormente subimos de asaltos, aquí me asaltaron antes de que tuviéramos las protecciones y todo, entonces pues volvemos a lo mismo, o sea, estamos regresando a como estábamos anteriormente, considerando también que todo esto lo hemos hecho nosotros, porque el fraccionamiento nos lo entregaron, no nos lo entregaron completo, la puerta de aquí de la cerrada no nos la entregaron tampoco, ni tampoco, pues todo urbanizado, ¿no? O sea, poco a poco nosotros lo hemos ido mejorando y por esta persona, una sola persona, estamos los demás inseguros, ¿no? Eso no es justo. El sentimiento creo que es general, sentimos inseguridad, incertidumbre, miedo, temor, no nos sentimos en un lugar donde estemos tranquilos porque la delincuencia va al alza en la ciudad y la realidad es que la policía no se da abasto. La acción que se había tomado como vecinos pues era una forma preventiva como fraccionamiento que hasta cierto punto aligeraba la carga para los oficiales, pero pues desafortunadamente la vecina que vive a unas escasas casas de esta privada, porque ella vive aquí, pues tomó acciones en un momento completamente fuera de lugar, que era durante el encierro y la persona que le apoyó para que se dieran los fallos a favor de derrumbar la barda, pues también actuó con dolo y pues nos han perjudicado a más de 250 personas, a más de 250 familias. Somos los habitantes de este fraccionamiento que pues constantemente habíamos tenido gente que se estaba metiendo a revisar las casas, las calles, se han robado motos, se han robado carros, se han robado pertenencias de los patios. Tú estás en tu casa, puedes tener lo que quieras si es una cerrada y si tienes seguridad, pero al estar así de descubiertos, pues cualquiera pueden meterse al fraccionamiento y pueden hacer lo que quieran. Pues en este momento lo primero que tuvimos que hacer fue medio tapar lo que nos dejaron las autoridades abierto para poder tratar de evitar que la gente se meta, pero pues como podrá darse cuenta no es suficiente. Entonces a unos días de que nos tiraron la barda ya hubo un robo adentro de la privada a Islas Hawái, le quitaron ya los brazos de las puertas automáticas que tienen y ya hubo un asalto dentro de la privada, dentro del fraccionamiento, perdón. Las autoridades nos han dicho que sí nos pueden dar un permiso, pero únicamente para construir una segunda caseta de vigilancia, no para poder volver a reconstruir lo que es la barda. Entonces estamos sueltos en los procesos de constituirnos, de armar todo nuestro paquete para que las autoridades nos autoricen ya poder darle seguimiento y ya sea levantar la barda o poner una caseta de vigilancia más para poder mantener la seguridad que normalmente habíamos tenido a partir de dos años. Y que pues lamentablemente la persona que nos hizo la travesura pues nos dio en toda la torre a 433 habitantes de todo el fraccionamiento paraíso Cancún. Somos 14 privadas con no menos de 35 viviendas cada una. No es posible que las autoridades municipales dejen en el olvido a esta zona residencial de la supermanzana 317 sin otorgar los servicios de alumbrado público y vigilancia policíaca, pero bien que cobran los impuestos del predial pese a que no es una zona municipalizada. Es triste que el esfuerzo de los vecinos por organizarse e invertir recursos propios para mantener su seguridad e integridad personal se vaya a la basura por la insensibilización y carencia de sororidad del Ayuntamiento de Benito Juárez.